De acuerdo con documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenidos tras el hackeo masivo a esa institución por parte del grupo Guacamaya, Carlos Roel Collazo alias El Chui 7, está ubicado como el jefe del grupo Los Sierra en Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional a través del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, tenía 51 objetivos criminales prioritarios hasta julio del 2022, de acuerdo con los documentos obtenidos por el medio informativo La Razón. Uno de los objetivos es Carlos Roel Collazo Rodríguez alias El Chui 7, es señalado por los delitos de extorsión, secuestro, tráfico de droga y personas, robo de hidrocarburo, agresión a autoridades y homicidio. De acuerdo con el seguimiento de inteligencia militar Al Chui 7, mediante la intervención de telecomunicaciones y seguimiento físico, el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia lo identifica como jefe operativo del grupo delictivo Los Sierra, el cual tiene presencia en los municipios de Méndez, Burgos, Cruillas, San Carlos y San Fernando en Tamaulipas, así como en el municipio de China en el estado de Nuevo León. La historia delictiva del Chui 7 inició hace más de una década, cuando con sólo 22 años, fue detenido por la Sedena cuando se desempeñaba como estaca, término criminal otorgado a quien se desempeña como una especie de escolta de los altos jefes de la organización. En aquel entonces el Chui 7 se desempeñaba como estaca de los Zetas, entonces brazo armado del cártel del Golfo. En el 2007, una investigación de la extinta Procuraduría General de la República mostró que este grupo de estacas, se conformaba por cuatro sicarios, quienes eran de los hombres de mayor confianza de los líderes criminales. De acuerdo con la razón, ese informe detallaba que los exmilitares que se habían unido a criminales tendrían solamente como escoltas a exmilitares, mientras que los civiles atendían a mandos civiles. Los estacas no sólo eran simples escoltas, sino que también tenían la atribución de ordenar ejecuciones o levantones de deudores o integrantes de grupos rivales, todo para garantizar la seguridad de los cabecillas. Así inició el Chui 7, bajo las órdenes de Humberto Alejandro Uribe Mendoza alias La Pagua quien en el 2021, figuraba en el segundo lugar de los objetivos prioritarios de la campaña de seguridad y prosperidad, se busca, que habían lanzado las autoridades tamaulipecas y tejanas desde el 2017. El pasado mes de mayo del presente año, durante la detención de La Pagua, se informó la detención del Chui 7, sin embargo de acuerdo con la razón, esta captura no fue confirmada por las autoridades, y tampoco aparece en el Registro Nacional de Detenciones. Según el periodista en temas de seguridad, Oscar Valderas, el enfrentamiento que se suscite actualmente entre las facciones del cártel del Golfo, se debe a una traición del Chui 7, a quien Oscar Valderas identifica como líder del cártel del Golfo en el municipio de San Fernando desde el 2019. El Chui 7 se cambió de bando con el cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que de acuerdo con el periodista, se ha convertido en el enemigo a muerte del grupo escorpión, porque según los escorpiones, cometió un pecado mortal en el crimen organizado, había cambiado de bando uniéndose al cártel de las cuatro letras. De acuerdo con el periodista, el Chui 7 fue acusado por sus excompañeros de operar para que el cártel Jalisco Nueva Generación entrara por la frontera sur del estado, donde los Zetas Vieja Escuela, todavía tienen un bastión en Tuspam y Tampico. El Chui 7, previamente habría pactado con César Morfín Morfín alias El Primito, líder de los metros del cártel del Golfo, quien también pactó una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación.